Son líderes estudiantiles que mantienen el control, si eres de nuevo ingreso y si quieres ser parte del círculo para ser aceptado, tendrás que superar el trabajo rudo y peligroso, son las famosas novatadas. Son jóvenes quienes son sometidos a trabajos extremos como parte de lo que ellos llaman curso de inducción en la Escuela Normal Rural de Chiapas Jacinto Canec en Sinacantá. En la cual dentro de esos, más bien no enseñan sobre las cosas académicas, sino que las cosas políticas de lo que se hace. En el saqueo de Oxxo, enseñan de cómo se debe de realizar dicha actividad, la toma de casetas. Se planea más que nada tener una conciencia de lo que se va a hacer, por ejemplo, como decía, de la toma de casetas. Y otra de las cuestiones que he observado es la realización de bombas molotov, en el sentido de que te enseñan a fabricar sobre esos. El panorama en el interior es de violencia, lo académico queda de lado. A los alumnos durante una semana les enseñan a crear una bomba molotov, contrarrestar los efectos del gas pimienta y lacrimógeno, fabricar máscaras antigases caseras y hasta qué vestimenta usar durante una protesta violenta. Prácticamente esa es la enseñanza del manual de autodefensa para hacer frente a los embates policiales difundido por anarquistas. Se pierden un poco en lo inhumano, el saber que somos seres humanos, que queremos estudiar. Nuestros padres se esfuerzan para sacarnos una ficha, para tener la oportunidad de estudiar. Y es injusto que un grupo de jóvenes, y en el caso yo me sentía, un grupo de jóvenes se encarguen de hacer esto. Es feo el pasar hambre, el despertarse en la madrugada, el pasar frío y otras cosas. Es una semana de horror, resaltan los testimonios de quienes han sido presa de las famosas novatadas. Los jóvenes solo tienen una hora al día para dormir, tienen derecho a recibir alimento una vez al día, están expuestos a emboscadas que incluye incluso la detonación de bombas molotov, maltrato dentro de las instalaciones que van desde insultos verbales y hasta el maltrato físico mediante los golpes. Estas son solo algunas de las reglas de las novatadas, quienes no las cumplan, serán víctimas de persecución durante su paso por este plantel hasta obligarlos a desertar mediante agresiones. Mañana le presentaremos una segunda entrega. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.